CRÓNICAS DE SÁBADO CONTINÚA. LA TARDE DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1999, FERNANDO OLIVER, EL ABOGADO DE LA FAMILIA GARCÍA, REGRESABA DE PUERTO RICO A NUEVA YORK LUEGO DE RECIBIR UNA LLAMADA URGENTE DEL HERMANO DE AGUSTÍ. Y ME DICEN, NO, AGUSTÍN MATÓ A GLADIS, ESAS FUERON LAS PALABRAS DE ÉL. Y YO ME QUEDÉ TOTALMENTE SORPRENDIDO, ¿NO? ESO FUE UN SÁBADO, ESE LUNES ERA LA AUDIENCIA PARA LA PRIMERA APARICIÓN EN LA CORTE. CUANDO YO ENTRÉ, LO MENOS QUE YO ME ESPERABA, ERA QUE HABÍA MÁS DE 150 PERIODISTAS. NO ERA TODOS LOS DÍAS QUE UNA MUJER VESTIDA DE NOVIA Y CAMINO A LA IGLESIA, ERA ASESINADA. A LADIE SE LO PODÍA IMAGINAR, SEA LO QUE MÁS LEJOS TÚ TENÍAS DE TU MENTE, DE TU NUESTRA, ERA QUE AGUSTÍN GALZ IBA A COMETER TAL CRIMEN COMO LO COMETIÓ, QUE POÍA QUITARLE LA VIDA A UNA BELLA PERSONA COMO SE LA QUITÓ. TAL CRIMEN PROVOCÓ UNA GRAN CONSTERNACIÓN ENTRE LOS HISPANOS DE NUEVA YORK, QUE SE NEGABAN A ACEPTAR QUE UNO DE SUS HOMBRES MÁS PROMINENTES FUERA CAPAZ DE TAL ACCIÓN. QUE DECÍAN QUE ELLA QUIZÁS SE LO BUSCÓ PORQUE ESTABA CON DOS HOMBRES AL MISMO TIEMPO. ENTRE LAS PORQUE ESTABA CONTRA DE AGUSTÍN GARCÍA. ESTABAN JUZGANDO A GLADIS Y NO ENFOCÁNDOSE EN EL CASO CRIMINAL EN CONTRA DE AGUSTÍN GARCÍA. PARA LLAMAR LA ATENCIÓN SOBRE LO QUE CONSIDERABA UNA INJUSTICIA, JOSIE ASCHTON SE VISTIÓ DE NOVIA Y COMENÓ A MARCHAR DE NUEVA YORK A MIAMI. LA NOTICIA DE LA NOVIA ASESINADA SE PROPAGÓ DE TAL MANERA QUE SU RETRATO APARECÓ EN LA REVISTA PEOPLE. COMO EL CASO DE O.J. SIMPSON, CON LA DIFERENCIA DE QUE EN SIMPSON NO HAÍA TESTIGO, ERA UN CASO TODO CIRCUNSTANCIAL, ¿NO? MIENTRAS QUE ESTE CASO SON TRES DISPAROS A LA CABEZA CON 40 TESTIGO O 50. DOS AÑOS MÁS TARDE CUANDO COMENÓ EL JUICIO, EN LA CORTE DE JUSTICIA DE BERGEN COUNTY, LA SALA ESTABA DIVIDIDA. A UN LADO LA FAMILIA RICARD, Y AL OTRO LOS FAMILIARES Y AMIGOS DE AGUSTÍN GARCÍA. EN EL JUICIO ESTABAN SEPARADOS Y SE VEÍAN LAS EMOCIONES QUE TENÍAN A LA CARA Y LO QUE ESTABAN SINTIENDO. ERA MUY TRISTE LA ESCENA, PORQUE TODO EL MUNDO ESTABA REVIVIENDO LO QUE PASÓ. TODO EL MUNDO ESTABA PENDIENTE, ESE FUE UN CASO QUE LE TOCÓ LA VIDA, LE TOCÓ A MUCHAS FAMILIAS. SU SEÑORÍA, SEÑORES DEL JURADO, ESTE ES UN CASO DE UN HOMBRE QUE SE APERÓ A UN IMPOSIBLE. AGUSTÍN GARCÍA, EN LUGAR DE ASEPTAR QUE LAS EMOCIONES RICARD NO IBA A SER PARTE DE SU VIDA, IRRUMPIÓ EN ESA SALA Y LE DISPARÓ. EL ESTADO DE INDIERSE PIDE LA PENA DE MUERTE PARA EL AJUSTÍN GARCÍA. AGUSTÍN GARCÍA. EL FISCAL PIDIÓ LA PENA DE MUERTE PARA AGUSTÍN GARCÍA. LA DEFENSA ALEGÓ QUE EL ACUSADO HAÍA ACTUADO CegADO POR LA PASÓN Y QUE BAJO LAS LEYES DE NOVA GERCÍA MERECÍA SOLAMENTE ENTRE 5 A 10 AÑOS DE CÁRCEL. EL SEÑOR GARCÍA SE ENTERÓ QUE LA SEÑORITA RICAR SE IBA A CASAR CUANDO PASÓ FRENTE A SU CASA, VIÓ LOS CARROS Y LAS LIMUSINAS. AL ENTRAR A LA CASA SE SINTIÓ CONFUSO. SACÓ SU REVÓLVER Y DISPARÓ. EN NUESTRA OPINIÓN, SÍ EXISTE UN CASO DONDE UNA DEFENSA PASIONAL ES VÁLIDA, ES ÉSÍ. SÍ. EL ENTRA Y VE UN APARTAMENTO LLENO DE GENTE, LA ENCUENTRA VESTIDA DE NOVIA Y CAPTA LO QUE ESTÁ PASANDO, EL CONCEPTO DE TRAICIÓN FUE TAN GRANDE EN ESE MOMENTO QUE SIENTE QUE SE DESCABELLA. EL JUEZ ACEPÓ EL ARGUMENTO DEL CRIMEN PASIONAL QUE LOS ABOGADOS DE GARCÍA SOLICITARON, PERO EN UNA DECISÓN SALOMÓNICA TAMBIÉN PERMITIÓ A LA FISCALÍA PRESENTAR EL VIDEO DE LA BODA DONDE QUEDÓ GRABADO EL ASESINATO. QUIERO APARTIRLE A LA CORTE QUE EL TEN QUE VAMOS A PRESENTAR ES EL ORIGINAL, GRABADO EL DÍA DE LA BODA, Y EN ALGUNAS PARTS NO HAY AUDIO. COJECÓN, SEÑORÍA, ESE ESTAY ES PERJUDICIAL, PORQUE SÓLO CAPTURA EL MOMENTO EN QUE EL ACUSADO SE ACERCA A LA VÍCTIMA Y NO ENSEÑA LO QUE OCURDIÓ PREVIO A LOS DISPAROS. NO IBA A SER FÁCIL PARA OLIVER Y EL EQUIPO DE LA DEFENSA CONTRARRESTAR EL IMPACTO DEL VIDEO DE ESA NOVIA QUE ESTABA LISTA PARA LA IGLESIA Y FUE ASESINADA FRENTE A SUS SERES QUERIDOS. POR ESO LA MOSTRARÍAN COMO UNA MUJER INFIEL QUE HABÍA JUGADO CON LOS SENTIMIENTOS DEL ACUSADO, AL PUNTO DE PROVOCAR SU PROPIA MUERTA. EL HECHO DE QUE PASARON TRES NOCHES JUNTOS ESA SEMANA, EL HECHO DE QUE LA AYUDA ECONÓMICAMENTE, TODO ESE CONJUNTO DE CIRCUNCANCIAS REPRESENTAN DE PARTE DE ELLA UNA PROVOCACÓN A LAS PASIONES DE ELLA. PARA TRATAR DE PROBARLO TRAJERON VARIOS TESTIGOS, ENTRE ELLOS A LA HIJA DE AGUSTÍN, QUIEN DECLARÓ HABER ESCUCHADO A GLADIS Y A SU PADRE HACER EL AMOR SOLO DÍAS ANTES DE LA BODE. PERO SU CARTA MÁS FUERTE FUE EL VIDEO DE SEGURIDAD DE UN SUPERMERCADO, QUE SEGÚN ELLOS DEMOSTRABA QUE GLADIS JAMÁS HABÍA ROTO SU RELACÓN CON AGUSTÍN Y QUE LA MADRUGADA DEL VÍDEO ME DIO PENA PORQUE TÚ NOTAS QUE ELLA ESTÁ ASÍ COMO CON LOS BRAZOS CRUZADOS Y ÉL LA TIENE COMO ABRAZADA, ELLA SE VEÍA ASUSTADA. SI ALGUIEN ME ABRAZA POR DETRÁS, EL INTINTO MÍO ES SUÉLTAME, Y ESO NO LO DEMUESTRA EL VIDEO, TODO LO CONTRARIO, CAMINAN CERCA DE 10 PASOS CON ÉL ABRAZADO ELA POR DETRÁS, Y NO ES ABRAZADO ASÍ QUE LA TENGA EN UN ABRAZO DE OSO TAMPOCO, NI ELLA SE MUESTRA INCÓMODA EN NINGÚN MOMENTO, LA EXPRESÓN FACIAL DE ELLA NO ES UNA EXPRESÓN DE INCOMODIDAD. EL JURADO SACARÍA SU PROPIA CONCLUSÓN, PERO ANTES DE QUE TERMINARA EL JUICIO, TENDRÍAN QUE ESCUCHAR OTRO TESTIMONIO, TAL VEZ EL MÁS IMPORTANTE DE TODOS. LA MAÑANA DEL 20 DE OCTUBRE, CON SU DESTINO EN LA BALANZA DE JUSTICIA, EL ACUSADO SE DIRIGIÓ AL ESTRADO PARA CONTAR SU VERSIÓN DE LOS HECHOS. EL VEREDICTO FINAL EN ESTE TIPO DE JUICIO, FÉLIX, DEPENDE DE A QUIÉN LE CREE EL JURADO, OBVIAMENTE QUE LA MATÓ, PERO LA SENTENCIA QUE IBA A RECIBIR DEPENDÍA DE SI HAÍA SIDO UN CRIMEN PASIONAL O PREMEDITADO. Y PARA QUE SEA CONSIDERADO UN CRIMEN PASIONAL, HAY QUE PROBAR VARIOS PUNTOS, PRIMERO, QUE LAS PASIONES FUERON PROVOCADAS, DOS, QUE PERDIÓ LA CABEZA EN ESE INSTANTE Y QUE NO TUVO TIEMPO DE RECAPACITAR ANTES DE DISPARAR EL REVÓLVER. PERO AQUÍ VIENE, OK, LA PREMEDITACIÓN, OK, LLEGÓ CON 12 BALAS DIJO EL POLICÍA EN EL BOLSILLO, 12 BALAS, LE VACIÓ EL REVÓLVER Y APARTE LA VENTAJA, ÉL ENTRÓ EN UNA CASA DONDE HAÍA UNA FIESTA Y ÉL SAÍA QUE HAÍA UNA FIESTA CON UN REVÓLVER MÁS 12 BALAS, NO ES PREMEDITACIÓN. ESO ES LO QUE TENÍAN QUE ANALIZAR LOS JURADOS, PERO COMO VES, EL ABOGADO DE LA DEFENSA TIENE TAMBIÉN ARGUMENTOS QUE HACEN QUE EL CASO, EN PRINCIPIO, SEA MÁS COMPLEJO DE LO QUE UNO PUEDA IMAGINAR. DOS MIO, BUENO, PUES, TENEMOS MÁS, LA HISTORIA SIGUE AQUÍ.